Muchísimas gracias, Bené. Y bueno, lo prometido es deuda. Como les habíamos dicho, vamos a tener aquí a un campeón nacional de Wushu. Él es Adrián Cermeño. Adrián, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias por la invitación. Primeramente, pues, un gustazo estar aquí platicando con todo tu público. Mira, te puedes quitar ahora sí el cubrebocas, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Perfecto. Oye, bueno, pláticame. Pláticame acerca de cómo te inicias tú dentro de las artes marciales y cómo nace ese gusto por el Wushu. Bueno, mira, yo inicio muy, muy pequeño, ¿no? Desde los seis años. Inicio practicando lo que es arte marcial china primeramente por una cuestión de hiperactividad. O sea, la verdad de las cosas es que por eso inicio. Ya posteriormente, pues, bueno, tú sabes, viendo uno películas, viendo incluso peleas de boxeo, de todo, me empezó a dar, empecé a agarrar mucho el gusto por lo que es el arte marcial, principalmente por eso, por la era competitiva y las peleas. Perfecto. Así es como originalmente inicio, o sea, por una cuestión de hiperactividad. Desde que estamos chiquitos, yo creo que los papás es lo primero que hacen, llevarnos a, a veces, a sacar esa energía que tenemos dentro y es algo que de pronto nos gusta, ¿no? Porque es, a todos nos pueden llevar, pero no todos nos vamos a quedar ahí y tener los logros que tú has tenido. Sí, me platicando de esto. Claro que sí. Mira, la verdad es que sí. Yo creo que desde pequeño, quien dice en esto, siempre, pues, obviamente, fijado por mis padres, ¿no? Y, obviamente, por lo que yo, la percepción que tenía este tío en peleas de artes marciales, boxeo que yo vi en la tele, en películas, siempre dije, pues, yo quiero estar ahí. Y es algo que, que a la postre, si eres disciplinado y, bueno, pues, tienes la, la, la disciplina de poder, este, hacerlo, pues, vas a llegar ahí. Claro que sí. Tienes que tener una gran disciplina para tener logros importantes, ¿verdad? Oye, Adrián, y platícame, a ver, dentro de tus competencias, estuve por ahí viendo tu currículum, tienes algunos panamericanos, competencias nacionales, internacionales y, próximamente, también, un mundial. Platícame, a ver, de las competencias que has participado y los logros que has obtenido. Sí, claro que sí. Mira, uno de los, de los distintivos, ¿no?, que he tenido a lo largo de mi carrera siempre ha sido poder, el querer representar al país. Yo creo que ha sido mi, mi meta máxima. Siempre he querido representar al país en, y portar la bandera, ¿no?, o sea, en un podio internacional. Hasta ahorita, pues, bueno, he podido ir al campeonato panamericano, este, he podido ir a Rusia a pelear en el campeonato mundial. He podido pelear en Copas Norseca, en Copas Latinas, internacionales. Y, obviamente, pues, bueno, para todo esto tienes que ganar campeonatos nacionales, concentrarte en, en preselecciones, elección nacional. Pero, bueno, pues, a fin de cuentas, yo creo que son objetivos que hemos podido lograr y, y que con mucho trabajo, pues, tratamos de refrendar, ¿no? Este año tenemos por ahí un, un campeonato mundial. Estamos expensas por la, la cuestión sanitaria que, que hay en el, el mundo, ¿no? Exacto. Este, de que la Federación Internacional, pues, bueno, ratifique que sí va a haber campeonato mundial, que va a ser en Estados Unidos, este, o lo va a posponer. Es lo que estamos ahorita en espera, pero si hay, pues, yo creo que vamos a estar por ahí también. Perfecto, me parece muy bueno. Quiero que el platique es a la gente, porque el Wushu, quizá no toda la gente lo conoce. Hay muchísima gente que ya sabemos de qué se trata, pero conocemos el Taekwondo, conocemos el, el Karate, el Judo, el Wushu. Platícanos acerca de esta disciplina en especial. ¿Cómo es? Mira, el Wushu es lo que todos conocemos como el Kung Fu, ¿no? El Kung Fu. El Kung Fu, pues, bueno, es una, es un, no es en sí una denominación ni una palabra que tenga un significado concreto, ¿sí? Sí. Es, es un tipo de, de ideología. El chino utiliza el Kung Fu como, como un simbolismo de hacer con excelencia cualquier cosa. Es decir, yo puedo hacer en la televisión, en mi trabajo, en la escuela, Kung Fu, es decir, hacer con excelencia mi actividad. Ahora, correctamente, pues, se le dice Wushu. Wushu significa arte marcial, concretamente. La disciplina o la modalidad que yo, que yo represento o hago es el Sanda, dentro del Wushu. Sanda, pues, bueno, es el, el área de combate, donde manejamos boxeo, pateo de, de pierna a la cara y de ribes. Esto se maneja en una plataforma y es un combate por rounds. Mira, ahí estamos viendo en uno de tus entrenamientos. Es un deporte de alto rendimiento, es un deporte de contacto. Y mira, ahí estamos viendo, pláticanos un poquito acerca de esto. Sí, mira, ahí estamos en una, una de las sesiones, fue hace poco, de hecho, este, es una de las sesiones de, de manopleo con mi entrenador. Este, ahí, básicamente, estamos trabajando ejercicios de coordinación, un poquito de fuerza y, básicamente, precisión en golpeo. Esto, obviamente, pues, es enfocado a lo que, a lo que estamos haciendo, este tipo de competencia. Oye, y quiero que me platiques, ya cuando estás ahí en alguna de las competencias. Mira, ahí estamos viendo unas fotografías también. Platícanos de estas fotografías, a ver. Mira, ahí tenemos, bueno, estos son eventos diferentes, ¿sí? En cada foto. Sí. Ahí estuvimos participando, por ejemplo, en esta, una copa internacional, se llama Witness the Fight. La otra es una copa norseca. Aquí es otra de las competencias que tuvimos, ahí estamos peleando con, con algunos de los rivales. Entonces, son eventos, bueno, pues, en los que, en los que, como te comento, pues, es, es un orgullo, ¿no? Ir representando al, al, al país, a nuestro estado. Este, y, y como siempre le he dicho, yo creo que el, el orgullo es representar a México y demostrar lo que, lo que significa ser un mexicano fuera de. Esa foto es de, por ejemplo, un Panamericano en el dos mil dieciséis. Ajá. Este, donde también tuvimos participación y, pues, entramos al, al medallero internacional. Mira, pues, has obtenido grandes logros, Adrián, ahí en, en esta, en estas competencias. De verdad que te felicitamos, te felicitamos por esa gran disciplina que, que tienes en tu vida, porque no es fácil llegar a algo de este tamaño. Yo creo que hay que meterse completamente en cuerpo y alma para lograr algo así, ¿verdad? Sí, claro que sí. Mira, una de las filosofías que yo manejo y siempre he adaptado en, en mi vida y, pues, obviamente en el, en el área de competencia. Este, es una frase que decía mucho Kobe Bryant. Lo que es la famosa mentalidad mamba, ¿no? Ajá. Él decía que el, el atleta, alto rendimiento o el deportista tiene que ser una fuente de inspiración para que cada persona o, o los demás sean una mejor, consideran ser una mejor versión de sí mismos. Ajá. Entonces, yo creo que esa es la, la filosofía que he manejado siempre. Y dentro de esto, pues, los sacrificios que conlleven, ¿no? El, el hecho de querer ganar, pues, tienes que sacrificarte para, para ello. Exactamente. Levantarte temprano, comer bien, todo. Grandes sacrificios. Bueno, algún consejo que les quieras dar aquí a los jóvenes que quieran también ingresar a las artes marciales. Mira, yo creo que básicamente es, si te gusta y quieres estar ahí, tienes que fijarte un objetivo. Es decir, si voy a entrar y quiero ganar, pues, ¿cuál es mi objetivo, no? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, es disciplinarte, fijarte el objetivo y hacerlo. Entrenar duro, como entrenes, es como vas a pelear o como vas a competir, ¿no? Y ganar. Perfecto. Tu objetivo es ganar, no competir, sino llegar a un podio. Llegar a ganar. Exactamente, Adrián. Pues, muchísimas gracias. Gracias a tus redes sociales ya para terminar y que la gente pueda seguirte. Miren, en todas las redes estoy como Adrián Z. Guchú, nada más en YouTube es Adrián Cermeño Guchú, pero en todas las demás, Adrián Z. Guchú, todo pegado. Perfecto, Adrián. Pues, bueno, un orgullo tenerte aquí con nosotros y que seas chihuahuense y que próximamente vayas a participar en más competencias nacionales e internacionales.